silencio un cómplice la provincia y el silencio de petro sobre el fraude ocurrió en venezuela no sólo parecen sospechosos sino también cómplices por david gozález escobar revivió pinochet trinio el recién elegido presidente gustavo petro en septiembre de 2022 cuando más del 60 por ciento de los chilenos rechazó la propuesta de una nueva constitución ante una decisión democrática petro no dudó en relacionar el voto de más de la mitad de los chilenos con un dictador asociado con delitos de genocidio torturas y esa aparición costosa a finales de ese mismo año cuando pero castillo entonces presidente berú intentó dar un golpe de estado al tratar de disolver el congreso petro ve uno de los pocos que salió de defensa mientras organismos como yo mal break watch y la corte interamericana de derechos humanos condenaban las acciones de castillo el presidente petro amparó su derecho a ser elegido argumentando que como presidente había sido arrinconada desde el primer día por ser profesor de la sierra cuando la justicia argentina solicitó prisión para las presidentas y entonces vicepresidenta cristina fernández por presión de corrupción petro fue uno de los que se sumó de inmediato a una carta de apoyo a la dirigente de izquierda interpretó la situación como una persecución judicial injustificable sin ver inconveniente en involucrarse en los asuntos internos de ese país petro tampoco tuvo reparos en involucrarse en la política electoral argentina comparando a migley con hitler durante la campaña se refirió a una segunda vuelta entre migley y masa como un duelo entre la esperanza y el regreso a pinochet y videla y describió la victoria de migley como triste para américa latina todo esto antes de que siquiera asumiera el cargo de igual manera petro defendió aceptadamente a bernardo a reveló ante las amenazas de instituciones en guatemala que buscaban impedir su posesión como presiden exhortando al mundo a no abandonar la lucha democrática del pueblo guatemalteco asimismo el presidente ha denunciado de manera aceptada los abusos de derechos humanos y el quiebre democrático llevados a cabo por buquen en el salvador este mismo diplomático twittero que no ha tenido problema en equiparar las decisiones democráticas de sus vecinos con ser apologistas de genocidas que se involucran sin reparos en la política electoral de otros países latinoamericanos que defendió a castillo en perú con quien compartimos frontera y que no dudó en denunciar los ataques a las instituciones democráticas en el salvador y guatemala ahora ante el monumental y documentado fraude ocurrió el pasado domingo en venezuela decidió recurrir a la prudencia guardando total silencio durante más de tres días cuando después de una supuesta sofisticada estrategia diplomática junto a méxico y brasil finalmente se produjo después del fraude de maú lo hizo de la manera más tibia posible saliendo decir exactamente lo mismo que todo el mundo ha dicho sin reconocer la victoria del mundo bolsales y abogando entre líneas por la inacción de la oposición venezolana mientras la dictadura continuaba posponiendo dar explicaciones sobre un resultado que dada la evidencia de encuestas de salida y las actas digitalizadas y publicadas por la oposición ya debería ser irrelativo al momento de escribir esta columna dado su historial diplomático errático e impulsivo la prudencia incidencia de petro sobre el plaudio ocurrió en venezuela no sólo parecen sus fechas sino también cómplices adeira se quedó optimista con mi pasada con lo que nuestro burro de vermin no cayó sin embargo algo sí parece haber sido cierto un robo de elecciones en esa escala fue demasiado burro incluso para el chavismo el tiempo lo irá